La noche se presta con muchas cosas Nena, tú sabes que eres hermosa Y contigo yo quiero bailar En la disco sin parar Vamos a bailar En la disco sin parar Yo te voy a llevar Al lugar donde tú y yo Y la vamos a pasar Tú me dices que tienes novio Pero es obvio que con la lola Estás pasando bien Tú me estás pasando bien Mami déjense el ojo No sé para qué traes A la disco se estorbo Que no te sabe tratar Ni te saca a bailar Sé que en los momentos de placeres Tú piensas en mí Porque conmigo viví Tú sí te puedes venir Dile que tú me prefieres A mí Vamos a bailar En la disco sin parar Yo te voy a llevar Al lugar donde tú y yo Y la vamos a pasar Tú me dices que tienes novio Pero es obvio que con la lola Estás pasando bien Con la lola Estás pasando bien Baby déjense el ojo No sé para qué sigas con él Si sabes que eres infiel Eso me lo demostraste En la noche de ayer Cuando te hice mi mujer Recorrí toda tu piel Y me pide el grito Que a ti será mía Baby siento que mi cama está vacía Sabes que te pienso De noche y día Déjame cumplir toda tu fantasía Que estoy el auténtico baby El que tú necesitas El que tú necesitas El que tú necesitas Vamos a bailar En la disco sin parar Yo te voy a llevar Al lugar donde tú y yo Y la vamos a pasar Yo, Ariel G.S.G. Produce Junta Pablo, el auténtico Arroba Virtual Music Si no nos vayamos Yeah, Virtual Music